Dice compadre No porque me vean tranquilo Piensen que la agarran pelada Ya me ha tocado batallar En cosas turbias andar No se han de imaginar Nadie va a contarme de lujos Pues todo lo que quise obtuve El dinero llegó a montón También cualquier mujerón Carros pa' un buen arrancón Tuve que brincar el charco Y dejar mi natal Jalisco Hoy Pomón es la ciudad Por donde me mirarán Hugo Sánchez Salazar Experto el manejo de armas El jale me abrigo a usarla Fuertemente compadre Grupo recuerdo Ejemplo a seguir mis padres Las enseñanzas son grandes Y siempre agradeceré A Dios por ese placer De que se encuentre con bien Conocidos hay bastantes Pero amigos son muy pocos Los dedos me han de sobrar Para identificar Las personas que son lias Actualmente está prohibido El negocio indebido En mi vida personal Eso ya quedó atrás Solo queda recordar Aquí paso a retirarme Andamos siempre al tirante Recuerden soy Hugo Sánchez